buenas mi gente un viernes más hoy toca cambio de look me voy a hacer un cambio de look porque estoy hasta el toto de verme con este pelo o sea me encanta el pelo corto me encanta como me queda pero estoy hasta el toto de verme con el pelo así normal y corriente bueno lo que vamos a hacer sabes que vamos a hacer una prueba de porosidad a ver qué daño real tiene tiene el cabello vale entonces voy a contar un poco cómo es la cosa